Si hemos puesto la debida atención, tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan acerca de la lepra, una enfermedad que era temida en la época de Jesús y ya en el Antiguo Testamento. Y bajo esta enfermedad pues se ubicaban todo aquello que hacía referencia pues a la piel, toda mancha, toda infección, se consideraba una lepra, una lepra. Algunas pues, la mayoría eran contagiosas y por lo tanto también tenía una cierta prescripción médica, no podían vivir en medio de la comunidad, debían apartarse en leprosarios, comunidades, campamentos fuera de la ciudad, donde permanecían para no contaminar a los demás. Pero no solamente tenía esta pues connotación, una enfermedad como tantas otras, sino que también era signo de impureza. El leproso estaba pagando también algún pecado que había cometido. Y luego se le privaban de los derechos de estar en el templo. No podía congregarse, no podía reunirse, prácticamente perdía todos sus derechos de ciudadano. El leproso era un marginado, era un excluido. Nadie se acercaba a ellos y no permitía también una persona sana que un leproso se le acercara. Por la contaminación, por la impureza. Es importante ubicarnos en este contexto para poder acercarnos al milagro que Jesús realizó y de lo cual nos narra el evangelista San Marcos. Estamos leyendo el evangelio de San Marcos, ya desde que comenzamos este ciclo litúrgico. Y este milagro quedó marcado en la mente de los primeros cristianos, sobre todo en la mente de aquellos que fueron testigos. ¿Cuántos milagros habrá realizado Jesús? No sabemos. Habían jornadas completas de evangelización. Ya lo recordábamos el pasado domingo. Jesús se dedicaba a la oración. Jesús se dedicaba al servicio, sobre todo a los pobres. Y luego a evangelizar, a anunciar la Buena Nueva. Y esta es la misión de la iglesia. Esto es lo que la iglesia está llamada. Para eso Jesús fundó la iglesia. Para continuar su obra en el mundo. Para continuar su obra en el tiempo. Esa es la misión que el Señor nos ha encomendado. Es decir, hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Continuar su obra salvífica en la historia. Para eso existe la iglesia. Acerquémonos pues con esta introducción al evangelio de este día. Y voy a centrar mi enseñanza en tres puntos que considero importantes. Y lo primero es el verbo acercarse. Acercarse. Dice la palabra de Dios que se le acercó un leproso para suplicarle de rodillas. No solamente, queridos hermanos, la actitud del leproso. Que además, ya en el Antiguo Testamento hemos escuchado que cuando había un leproso, que es lo que tenía que hacer. Dice, será llevado al sacerdote. Pero además, deberá llevar la ropa descocida. La cabeza cubierta. Se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Por lo tanto, ese era el mensaje, la palabra, lo que aquel hombre debía decir. Estoy contaminado, soy impuro. Pero aquel hombre se acerca a Jesús. Por favor, el sonido. Aquel hombre se acerca a Jesús. Pero también Jesús se acerca a él. También Jesús se acerca a él. Es interesante ver cómo no sobre el hombre sobrepasa cualquier prejuicio. No solamente el hombre no le interesa lo que ya estaba prescrito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo aquel hombre va a superar, hermanos, lo que se decía? Va a superar todas esas leyes secundarias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se va a acercar a Jesús. Pero Jesús también se acerca a él. A un hombre impuro. A un hombre excluido. A un hombre marginado. A un hombre que no tenía derechos. A un hombre que lo podía contagiar de esa enfermedad. El Señor también se le va a acercar. La lepra, queridos hermanos, la enfermedad nosotros poco la conocemos. No es propia de nuestros países. Pero sí hace referencia, y ya lo habremos escuchado en otras oportunidades. Sobre todo al pecado. El Papa habla de la gente que vive en la periferia. Y no solamente hace referencia a esos anillos de pobreza que se establecen en las grandes ciudades. Sino también a aquellos que viven en la periferia de la existencia de la vida. A aquellos que viven en un estilo de vida que está lejos de Dios. Está lejos de Dios. No porque Dios haya marginado. Porque Dios no margina a nadie. Sino porque el hombre mismo se ha ido alejando del centro que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Hermanos, el hombre que vive al margen. El hombre que vive en la orilla. El hombre que vive distante. El hombre que no quiere saber nada de Dios. El hombre que no quiere tener relaciones con Dios. El hombre que no quiere ni que Dios se le acerque. Pero tampoco él se quiere acercar a Dios. Y es ahí donde Jesús sobrepasa cualquier pensamiento y cualquier prejuicio. Hermanos, un maestro, un rabino que se acerca también a un hombre que está enfermo. Ya podríamos pensar lo que la gente dijo. Ya podríamos pensar como aquel hombre a quien todos se le alejaban, Jesús se le acerca. A quien todos excluían, Jesús lo incluye. Gracias. Gracias. Gracias.